¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a hablar la violencia contra la mujer! ¡Vamos a hacer machismo! ¡Vamos a hacer machismo! ¡Vamos a hacer machismo contra la violencia contra la mujer! No habrá violencia contra la mujer. 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 No habrá violencia contra la mujer, contra el niño, contra el adolescente. Una lucha que no es fácil, una lucha que es titánica, pero que compromete a todas las instituciones de la sociedad civil. La unidad de gestión educativa local Sechura hace su extensivo agradecimiento a todas las instituciones que conforman la mesa multisectorial. A la municipalidad provincial de Sechura, representada en la de Muna, al centro Sefodia, a Prisma, Fospibay, al CEN, a la Policía Nacional, al Ministerio de Salud, representada en el centro de salud de Sechura. Y a todas las instituciones educativas públicas y privadas que estoy leyendo han venido desde lugares alejados, desde Nuevo Bazán, está retirado del centro de nuestra provincia, desde Ciudad de Dios. Y a todas las instituciones públicas y privadas que nos han acompañado en esta marcha, cuyo objetivo es sensibilizarlos para que no se repita estos episodios, estas situaciones de maltrato tanto físico, psicológico, como también los múltiples feminicidios que se presentan en las diferentes partes de nuestro país, no solamente en Sechura, no solamente en nuestra provincia, sino también a nivel nacional. Un agradecimiento a todos, a todas, por habernos acompañado y esperemos que esta no sea la única vez que convoquemos a todas las instituciones. Tenemos que volver a marchar de aquí por la defensa también de los derechos de los niños y de las niñas. Que esta marcha que hemos realizado el día de hoy no quede como una simple marcha, sino que la sumamos, tomemos conciencia de que no se debe repetir estos abusos contra la niña, contra la adolescente y contra la madre. Y a todas las mujeres que me escuchan, hacer un llamado, no permitir el abuso. Tenemos que denunciar, porque esa es la única forma de frenar todo lo que está sucediendo en contra de los derechos de las mujeres. Desde la mesa multisectorial, que estamos aquí presentes frente a ustedes, nuestro agradecimiento, y esperamos que nos apoyen en una próxima convocatoria que realicemos para seguir defendiendo los derechos que nos corresponden. Y para finalizar, vamos a repetir el lema, el lema que nos ha convocado el día de hoy y que está también siendo convocado a nivel nacional para el día de mañana, que es, vamos a repetirlo en voz alta, ni una menos. Esperemos que esto nos cale en nuestra conciencia y colaboremos con las instituciones cuando nos convocan a diversos talleres de capacitación, porque a veces es muy poca la participación que tenemos en ello. Muchísimas gracias por haber estado presentes y un fuerte aplauso a todos y a todas por esta gran marcha que hemos realizado y felicitaciones a todo el equipo. Muchas gracias.